Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 4 de junio, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Pedro Mártir de Verona. Nació en Verona a finales del siglo XII. Sus padres eran herejes y pertenecían a una secta denominada Cátara. Realizó estudios en la Universidad de Bolonia y allí tuvo la oportunidad de conocer la Orden fundada por Santo Domingo de Guzmán. Se decidió a ingresar en ella, fundó la llamada Sociedad de Fe y Confradía de María, las cuales tuvieron muy buena acogida. Un fray amigo le pidió que le enseñara una oración y el santo le dijo, Cuando elevo el cuerpo del Señor y veo que los sacerdotes elevan, ruego a Dios que no me permita morir de otro modo que por la fe de Cristo. En pleno auge del movimiento cátaro, dedicó sus esfuerzos por atraer a los partidarios de esta doctrina hacia el catolicismo. Fue un hombre de oración profunda, de una caridad extrema y de un intenso amor al prójimo. Fue asesinado por dos matones en el año 1252, quienes le golpearon en la cabeza. El credo es la síntesis de su vida, de su anegada entrega, de su fidelidad emocionante a Cristo crucificado, a quien ama. Seguramente fue la suya, una de las canonizaciones más rápidas de la historia de la iglesia. Once meses después de muerto por el Papa Inocencio IV en el año 1253. Queridos hermanos y hermanas, le damos al Señor que nos conceda poder profesar nuestra fe, no solo de palabras, sino también con obras. Soy el Padre Franklin Camacho y no olvides que tú también te has llamado a la santidad. Que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos